Enamórate con nosotros y dale a esa persona especial un detalle musical Llévala contigo El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también ¡Ante ustedes! DJ, Richard, Martínez Enloquecerás En combinación perfecta con DJ DJ Willy Mi amor Y a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte, yo prometo quererte Esto sí se le llama criminal Esto sí se le llama criminal Con las seis y media y no has llegado Buena Nuestro avión ya tiene que partir Buena En salsa somos En salsa somos Estilo Estilo Hueco, que me quemo ¿Dónde llegamos? La reventamos No puedo comprender, no puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce con una sonrisa dulce que no podré olvidar Te enamoré de nuevo, te enamoré de nuevo, es difícil de explicar Estoy sufriendo por ti Sufriendo por ti Ay, si que no te das cuenta cuánto te quiero ¿Hago mil cosas para llamar tu alegría sinudió? ¿No te das cuenta quizás, te burlas de mi? Cuando te miro que pasas espero de ti En esa cara tan linda tu me sonrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchachas lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta No copiamos, no copiamos, no clonamos El poeta de la salsa José Luis No envidiamos a nadie No envidiamos a nadie No envidiamos a nadie José, llévala contigo Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente que es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega toda la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Que sientes que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega toda la noche finge un adiós Si cada quien llega toda la noche finge un adiós Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Yo te pido mi amor DJ Que a mi lado te quedes Richard Yo prometo cuidarte, yo prometo quererte Martínez Ser tu ángel guardián en las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú necesita de alguien De alguien como yo que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Son las seis y media y no has llegado Que buen tema Nuestro avión ya tiene que partir Vacílatelo, vacílatelo Nunca me sentí tan desgraciado Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme No sé si podré Ir a tu ar a esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Esta es la música que enciende tu vida Y te la damos así Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil perdonarte Música Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Música Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Desde Carúfano Estado Sucre DJ Richard Martínez DJ DJ Willy DJ Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mí sentías Pero en el fondo Era mentira Era mentira Y ahora mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Música Porque un amor Como el que yo te di Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Y ahora mis manos No te tocarán Acariciar tu piel Beber de tu miel No, no volveré a hacerlo nunca más Y todos ya por ti no llorarán Y es que tú y tú y tú No apreciaste mi cariño Aunque yo te amaba tanto Ahora no mereces mi llanto Porque el amor Como el que yo te di Puro y sincero Sin egoísmo Mi traición Mi sentimiento verdadero Mi corazón por ti No sufrirá Las heridas que causaste En mi corazón El tiempo las borrará No perderé la razón No No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad De sus sábanas blancas también Que suerte es la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Y cuando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar Lo que me quede en el aire Y como tú Que día a día puedes tenerle Y como tú Y como tú Que solo entre tus brazos se duerme Y como tú Y como tú Y como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Y como tú Que con temor Que con temor cura sus fiebres Y como tú Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hagas de amor, el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con tendura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Dime, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo atacarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime, ¿cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por cien por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti, que aunque vaya con otra yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente tu foto, en mi llavero y en mi pecho tu nombre, en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encanta estrategia, a tu lado quiero que estar y no Es única en su clase, literatura enseña y sé Es bella como nadie que yo conociera Me he enamorado de ella, resulta que no puedo más Me siento que ella sabe de mi amor secreto Querida amiga mía, mi amor es imposible y sé Que no sabré cómo redimirme Probablemente sepa que la amo, probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto, mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía, ¿qué me ha hecho? Te pido que haga usted piedad en mí Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te volverá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy, no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Un café, una noche de pasión Hacemos que viajes unas décadas más atrás Pura dosis de mezclas Directo al copo No amigo, no pido perdón Y propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en tu camino Y ella ser de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Mientras en la tuya, ella es solo una estrella Mientras en la tuya, ella es solo una estrella La noche de pasión Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También vi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otro mañana Un día La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y que no haría Mi vida luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Una tras otra Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sigo un rumbo Muy desesperado Muy desesperado Buscando su nido Haz como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú? No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel Amor Que me reclama Abre el corazón Te va a entrar Te va a entrar Quiero ser de ti Escuchas lo mejor De la salsa Volumen 1 Con creatividad Con destino Cada instante Cada instante Cada lecho El recuerdo Está en mi pecho Y lastima Mi corazón Ay amor Tengo entre mis dedos La preciosa geografía De tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza La existente loca idea Que te quiero Y esta vez Corro con suerte Porque tú Quieres quererme Quieres quererme Ay amor Amor De cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor Amor De cada día Déjame esconderte Entre mis cariñas Ay amor Yo no sé Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos Yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire De gitana Me seduces Muy adentro Yo no sé Si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor Amor De cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor Amor De cada día Déjame esconderte Entre mis carismalías Entre mis carismalías Lamento saber Que se derrumba El sueño de amarnos Para siempre No quiero saber No quiero saber Que fue mi culpa Tal vez No puedo decir Fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor Y con este amor Luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor Hoy contamina Amor Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Con esta canción pido una tregua Que vestida de blanco Hasta tu puerta se va Mojada con lágrimas De mi corazón Cuanto ha llorado de nuevo Tu amor Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor Hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo El camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola La vida está desnuda Está desnuda Siguiente corriendo Tras de un sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado Y me dejas manchado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy refiriendo Voy confesando Te quiero Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Dij Dij Richard Martínez En dúo con Dij Willy Sin ti Sin ti Sin mí La vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contempla el mundo Y se descubre sola Sin ti Sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contempla el mundo Y se descubre sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin ti, sin ti La vida no importa para mí Sin ti, sin ti Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin ti Me habla, el corazón dice así Sin ti, sin ti Cada pum, pam, pam, torti por mí No decimos ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos